¡Dijos! ¡Dijos! A partir de este momento comienza a disfrutar de ¡Dijos! ¡Ciclón! ¡Dijos! 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 Sé que nada pasará Si mañana no ¿Cómo que dice? Que importantes al soñador Ya no tienes interés, no tengo ni tu prioridad Ni tu centro de atención, ni tengo que asimilar Que se esconde, ya no estoy dentro de tu corazón Te haré pasar, que pueda estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez, me voy a retirar Y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Ya me digo en la ciudad, por tu desaparición Ni tengo que asimilar, que se esconde, ya no estoy dentro de tu corazón Deja de pasar Que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez, me voy a retirar Y por primera vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza Ya pasarás, si mañana no me ves, tendrás que disimular Con madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase de esa pensibilidad y tristeza Oye, oye, oye Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Esa mujer se marchó Ella me engañaba Pero cuando me pegaba un cuerno Yo por si acaso le pegaba tres O sea que nos engañábamos los dos No pareciste así Y fue el destino que nos quiso reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Te traje de nuevo aquí Mi vida apareció Y cada luz de mi universo se encendió Y en otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate 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 No quiero que te vayas otra vez Oye Pero que qué es lo que vamos a hacer Oye Quédate No quiero que te vayas de mi lado Porque yo sé que sin ti moriré Óyeme Quédate Y yo te enojo un montón morena Que si te caigas La cosa te pone buena Quédate 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 Oye Pero que acá es lo que vamos a hacer Oye 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 Quédate Oye Quédate Quédate Si tú te marchas Por la chula Te aseguro Que la cosa se pone buena Oye Quédate Oye Quédate Quédate Y que no te mire un poquito más Ponga la troma morena Acá va de comenzar Oye Quédate Oye Moreno Quédate Y quédate Y quédate Quédate Oye Quédate 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 Directamente desde los Minas Aredo y Timbal Saladio de ¡Oye! Suena no de Timbal Suena no de Timbal Suena no de Timbal Suena no de Timbal Oye ¡Quédate! ¡Oye! ¡Oye! DJ Ciclón Fue más o menos así Vivo blanco, no sé viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que he quedado en un sueño erótico Sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer no pienso en ti Sí Sí Para enamorarme ahora Volver a mí La maldita primavera No importa si No importa si Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Y me hace daño solo a mí Pero que ya lo que vamos a hacer Lo que esto pasó Dejo No, 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 no Es un beso que no pasa De un beso Una caricia que no Suena sincera Un te quiero, no te quiero Y aunque no quieras Sin querer yo pienso en ti Sí Sí Para enamorarme ahora Volver a mí La maldita primavera No importa si Para enamorarme basta una hora Pasa ligera Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Para ti y para mí DJ DJ Ciclón No le foca tanta media Pasa ligera 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 Solo para los que les gusta escuchar lo mejor Ok Ya pasaron tres semanas y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas Aunque fuera otra más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Y has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludó tu esencia Las tiradas de la gente me vistieron De total indiferencia Y estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienes mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte Y seguirme preguntando ¿Cómo acá dice? Con cariño para Giselle Giselle Felicidad En principio un poquito me buscabas Y eso mal que a mí me consolaba Que me desapareciste Como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años Pero que acá es lo que vamos a hacer Y yo siento No sé a dónde te viste Ya vení ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Eso mal que a mí me consolaba Eso mal que a mí me consolaba Te me desapareciste Como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años No sé a dónde te viste No sé a dónde te viste No sé a dónde te viste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que a mí me consolaba Te me desapareciste Como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento DJ Ciclón Solo para los que les gusta escuchar lo mejor Que han pasado Muchos años Dedicada para todas las mujeres De parte de nosotros los hombres Oye Pero un pedacito Un pedacito, un pedacito Un pedacito Eres todo lo que en el oro Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas Eres el motivo de todas las mujeres Eres el motivo de mis alegrías Para que decían tus besos Si tus amos no quieren Oye Porque han soñado en un amor Que no exista en ti Porque digan la esperanza en algo que se ha muerto La vida de la ilusión La vida con ilusión Rodeándola de cariño La vida con ilusión Y acabó lo bonito Y no recogí dolor Porque crecieron espinos Si, si Quiero cultivar un amor DJ Ciclón Una vaina Sin competencia Y no recogí dolor Y no recogí dolor Pero lo que se hace bien Yo tengo a ser yo todo Y no recogí dolor Entonces eres tira Y me amare Por lo que no decías En ti Nunca florecía en ti Nunca florecía en ti el amor Y fui solo, me quedé Mujer malvada, en el cielo malo Mujer malvada, en el cielo malo Me impuse mi confianza, pensando que tu llamada Y que me doy cuenta de que eres una mujer mala Mujer malvada, en el cielo malvada Mujer malvada, en el cielo malvada Y de ese niño te adoré A ti todos de la barba, mi cariño, mi dinero Pero tú tomo, 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 tomo naquí Mujer malvada, en el cielo malvada Mujer malvada, en el cielo malvada Mujer malvada, en el cielo malvada Pero que ahora te vamos a hacer ¡Sigue la rumba! ¡Hujer malvada, en el cielo, mala! ¡Hujer malvada, en el cielo, mala! Don la saqué a la canilla. ¡Mala! ¡Hormala! Yo la saqué de una cañía, donde ella vivía, que se iba a la luz, por la noche y por el día, yo la saqué ahí, y le puse mi mía. En todo mundo, y mi pensión también, pero ya no te quiero, porque te fuiste con mi llena, vente de mi lado, que ya no te quiero ver. Tu salas, mihi ya no te quiero verbuta, tu ver mas la que puto semana, tu ver mas la que puto semana, je ne Quel. De ese niño te adorey, a ti todo te nos valga, mi cariño, mi dinero, pero tu como, como todo, como todo lo meantisiesiee, ye ye ye. pooao, pero acá no te vamos asi' hey, oye... Una vaina bien, sin competencia Pensé hasta que iba a sufrir, que por ti yo iba a morir Pero ya ves que no fue así Porque, según tú yo te amaba a ti Que por ti yo nada, equivocada estabas Mientras tú a mí me engañabas Con otra que en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me acordabas Que no te sepas del igual que tú Yo también tuve un amor Hace un sueño de mi vida Y daba luz a mi luz y ojos Los dos no engañabas Porque ahora me amas Pero que fue ya Fueron tantas lágrimas Que en esta novela Aún soy el bueno De donde quiero Vete me lejos De mi corazón Aguéntame el tormento Que tengo siempre Llegó de ti Y no le recuerdas a alguien Que te hagan a sufrir Como me hiciste conmigo Tonto 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 a mí me engañabas Con otra que en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me acordabas Que no te sepas del igual que tú Yo también tuve un amor Que se hizo daño de mi vida Y daba luz a mi luz y ojos Tonto Tonto Me ganó Porque ahora me amas Eso Fueron tantas lágrimas Que en esta novela Ahora soy el bueno De donde quiero Vete bien lejos De mi corazón No acuérdate más o menos Vete por siempre Llegó de ti Que no las de buatas Alga que me hagas sufrir Cómo me hiciste conmigo, cómo me hiciste conmigo Pero que aquí es lo que vamos a hacer Vete de mi lado, vete ya, que no quiero verte Vete de mi lado, vete ya, que no quiero verte Vete de mi lado, vete ya, que no quiero verte Nos engañemos los dos, pero tú sigues perdiendo Porque ahora me amas a mí y ya yo no te quiero Vete de mi lado, vete ya, que no quiero verte Vete de mi lado, vete ya, que no quiero verte Y el amor y el interés se fueron al campo un día Tú me callabas con él, pero yo tenía la mía Y la tenía venganza Pero del corazón Yo no voy a callar más, pero te estoy perdiendo Porque ahora me amas y yo no te quiero Bueno, tantas lágrimas y sufrimiento Ya de esa novela, ahora soy el jugador Ya no te quiero Vete de mi lado, vete ya, que no quiero verte Y me solvamos, vete por siempre Llegó de aquí Y a la vez me encuentras alguien que te haga sin mí Como me hiciste tú a mí Yo me ponía a inventar en la fiesta Y me quedé condenado a tener que cantar esto siempre En especial para mi pana full que está por aquí Esta canción que dice así De tus manos no aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue brillando para ti Siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me apreció El fruto anhelado No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vuelve a volar en otro cielo Y deja abierta tu gana Tal vez otro río caiga Pero dale Mezclando para ti Toda tu mega música favorita DJ Ciclón Oye Seguimos con el amargue Con el amargue Dame un trago Voy a darle un trago A la salud de todos nosotros Salud Salud Y salud Eso viene ahora Venga como dice esta Sigo con el amargue Por más que se escondan Por más que se escondan Tú duermes conmigo Comidas las noches Te quedas callada Te quedas callada Sin ningún reproche Y eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro Por eso regreso Por la sovia acusia Te echando de besos Y caricias musías Pero en tan sorbida No sientes caricias Me duermo contigo Me duermo contigo Mas luego despierto Y tú no estés conmigo Y tú no estés conmigo Y sólo estás Mi amor Mi amor Mi amor Cero copias DJ Oye Ciclón Mírame Mírame Soy aquel Tira tanto el amor Que navega en corazones En barcos de papel Hasta que llegué a tu playa Y en tu arena Undí mis anclas Para arrojaría tu piel Un amanecer Pero mi barco sondió En tus zonas de miel Y tu salitre pondió Mi calfío de metal Cuando así te fue en mi cama Y a mi no te di la espalda Y a tu cuerpo me entregué Y a tu cuerpo me entregué Y cuando más me contabas Te marché sin palabras Solo quisiera que siempre Recodajaras Cuanto te amaba Oye Cuanto te amaba Con el eco Con el eco De tu aliento Solo dijo Vuelvo Pensando en ti Cuando lloré por ti Y solo sal En tu playa De tu playa De tu playa quedó No, 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 no Me asombraste a ser pirata Mucho más cayó Yo, no, 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 no Ya, no, 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 no Y ahora tu galpio me hirió pasó, como si nada pasó, pero ya es tarde pirata, mis velas fueron izadas, solo quisiera que siempre recordarás, cuánto te amaba. DJ, Ciclón, imponiendo la mejor música. Cuando te amaba, con el eco de tu aliento, solo vivo, no, no, faltó pensar en ti, cuando lloré por ti, y solo sal de tu playa que no, 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 las ondas de esa mirada, mucho más que yo, oh, oh, cuánto te amaba, no tomase mi amor en serio, oh, oh, cuánto te amaba, con el eco de tu aliento, sobrevivo. ¿Cuánto te amaba? Ya olvidarse de mi vida Cuánto te amaba No importa, 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 porque yo por ti sentía Cuánto te amaba 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 Yo que me adoraba y como quiera tú me engañabas Cuánto te amaba Y a mí no me importaba de nada de lo que tú me hacías Cuánto te amaba Tú me engañabas por la noche y también por el día Cuánto te amaba Me callaba con un guardia, con dos civiles y con tres policías Cuánto te amaba Luego me decía que estaba donde tu tía Cuánto te amaba Cuánto te amaba Cuánto yo, yo, yo te adoraba Cuánto te amaba Yo no sabía lo que iba a ser Cuánto te amaba Yo no podía vivir sin mi mujer Cuánto te amaba Cuánto te amaba Cuánto te amaba Cuánto te amaba Cuánto, cuánto yo te adoraba Cuánto te amaba Cuánto te amaba Cuánto te amaba ¿Cuánto te amabas? ¿Cuánto más de mi amor en serio? ¿Cuánto te amabas? En mí Me compré una ropa nueva, me quité las penas, me voy pa' la calle Porque yo juré por Dios que a partir de hoy no sufro por nadie Fue tanto lo que sufrí, pero hoy decidí irme de a tu lado Y puedes estar segura que a partir de hoy ya tú eres pasado De una manera subíntica y cuando un retinto querías verme Arrasarme por el suelo y con tu veneno desaparecerme Y gracias que me dejaste porque me libraste de una maldición Ya no vengas a buscarme porque tengo a otra en mi corazón Ya te quedaste, quedaste, pensé que tú cambiarás un día Lo que te no me entregaba y te sonó ni cagas de ti recibía Porque eres imprescindible, insustituible y me maltratabas Pero ya yo te olvido y por fin escondiré Alguien, vida, alguien que me ama Y me lo hace mejor que tú DJ, ciclón, dándote lo que te gusta Quedarme a tu lado Siento decirme que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta al que emprendió Más en la cuenta tu santo Quedas sin amor, si es que siempre es ausencia Trabajé mi corazón Para tanta desilusión, el lujo he diseñado Siento decirme que al final eso no ha funcionado Señora, buenas noches, buenas noches Muchísimas gracias, buenas noches Muchísimas gracias por la asistencia señores Muchísimas gracias Bájame la música un poquito Bájame la música un poquito DJ, ciclón Una vaina bien, sin competencia Pero no permito que nadie me tire nada Porque sin faltar más respeto Muchísimas gracias Buenas noches Muchísimas gracias por la asistencia Bye bye Vamos a seguir cantando Vamos a seguir cantando Que ustedes no son culpables Ustedes saben que a veces vienen gente Que quieren brillar Quédeme a tu lado Adiós, mal resondado Siento decirle que al final eso no ha funcionado No hagas alta cuenta que perdió Más en la cuenta Fíjate tú Que quedas sin amor Que es mi certeza ausencia Y es que en mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fuera un juego Cero copia Cero copia Ciclón Y siempre fue ese tú Que nacimos en mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora soy un sueño Y ahora soy un resentimiento Y tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Tú estás aquí cantando A tu maldito Y yo quiero reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras carizas Para no olvidarte Si esto fue un juego Otra vez Si esto fue un juego ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras carizas Para no olvidarte Necesitaba otras carizas Para no olvidarte Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señores Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido Muchas gracias Estoy súper agradecido Por la asistencia De todos ustedes En esta noche Muchísimas gracias Que viva la República Dominicana Oye Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Usted sabe que Que cuando uno viene Con muchísimo cariño A veces hay personas que Pero eso pasó Y eso pasó Voy a cantar Voy a cantar Espérate Espérate Muchísimas gracias Muchísimas gracias Voy a cantar A ver Oye DJ Ciclón Con un estilo único y diferente Debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí Y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz ¿Cómo dice? Mi amor Cuando tú te estás tirando Cuando el tiempo va pasando Y yo sin poderte amar De mi El rubio Felicidades para Lilia Montero Que está de cumpleaños también Lilia De si faltaba ¿Quién? Yo no debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí Y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 ay Quisiera decirte tantas cosas Cuando tú me estás mirando Cuando tú me estás mirando Cuando tú me estás mirando Cuando el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar 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 Quédate santa ¿Dónde estás? Y yo sin poderte hablar Hasta el fin como si nada Y yo sin poderte hablar A tu lado, a tu tonto Y yo sin poderte hablar Podrán notar nuestras miradas Y yo sin poderte hablar Usted me desesperará Y yo sin poderte hablar Ya no puedo controlarme Y yo sin poderte hablar Yo me haría la inventería Y yo sin poderte hablar Por poder besarte Y yo sin poderte hablar Pero de eso no puedo mirar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Tú serías mi amante Ellos sin poderte hablar Pero tan solo perdón mira el general Ellos sin poderte hablar 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 Dominicano Ellos sin poderte hablar 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 Oye Ellos sin poderte hablar Ellos sin poderte hablar DJ Ciclón Con un estilo único y diferente Me vienes a decir Que no son mis patas y sensas Que te falta mi presencia Y que me extrañas Me vienes a decir Que por tus ojos obvia de año Y tu futuro calendario Hace te empañar Me vienes a decir Que has descubierto Que aunque no menospreciabas En tu vida fue mi amor Lo único cierto Te tengo que decir Que no son mis domes y sensas No me falta tu presencia Y no te extraño Te tengo que decir Que el amor gallo sentía Hoy hay flor machita y fría Por tu engaño Hoy no es ayer Las cosas que se fueron No podrán volver Lo que ayer destrozaste Hoy no puede ser Hoy no puede ser Atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mis sueños Hoy no es ayer Cambiaron ya las cosas Como puedes ver Lo que ayer destrozaste Hoy no puede ser Y atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mis sueños Me vienes a decir Que no son mis modos y sensas Que te falta mi presencia Que me extrañas Me vienes a decir Que no son mis modos y sensas Que no me falta tu presencia Y no te extraño Que tengo que decir Que he descubierto Que el amor gallo te tuve Hoy ha subido a una nube En el desierto Hoy no es ayer Las cosas que se fueron No podrán volver Lo que ayer destrozaste Hoy no puede ser Y atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mis sueños Hoy no es ayer Y atrás se quedaron perdidos Y atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mis sueños Hoy no es ayer Hoy no es ayer Hoy no es ayer No podrán volver Hoy no podrán volver No puede ser Y atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mi sueños Oye Oye Un saludo especial para mi gente recorrer DJ Ciclón Una vaina bien Sin competencia Oye Queda el mejor lado Me dio buen resultado Eso es todo simple que al final Eso no ha funcionado Puedes hacer la cuenta Que perdió Pase la cuenta Fuiste tú Me quedo sin amor Es que siempre es ausencia Y hasta en mi corazón Para tratar de silencio Que no fue diseñado Si esto fue un juego Conmigo Y siempre fuiste tú Te amaba de verdad Y ahora solo resumen Diviéndome tus penas provocar a mí Hoy vuelvo a respirar Y antes de cantar a tu maldito Y luego reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras carizas para olvidarte Si esto fue un juego Si esto fue un juego Y siempre fue un juego Y siempre fuiste tú Y siempre fuiste tú Que nacimos en mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba De verdad Y ahora solo resumen Diviéndome tus penas provocar a mí Hoy vuelvo a respirar Y antes de cantar a tu maldito Y luego reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Salud Salud ¡Pacolombia! Si esto fue un juego Si esto fue un juego Si esto fue un juego Otra vez Si esto fue un juego ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Necesitaba otras caricias Para olvidarte Oye, oye